Tenoch hizo su propia investigación para interpretar al personaje en la cuarta temporada de, Narcos para interpretar a Rafael Caro Quintero, líder del narco mexicano en los 80, Tenoch, Huerta echó mano de gente de la región y del acento colimense. El habla fue algo complicado para el histrión de, días de gracia, y, acá aquí en la tierra, pues Caro Quintero nació en Sinaloa, pero no tenía ese acento, según las pocas entrevistas en vídeo que existen de él. Entonces alguien del Kriyu dijo que ese acento era de Colima, quizá alguien de su familia era de ahí o él estuvo cerca, recuerda. Además del guión, Tenoch hizo su propia documentación para darle vida a uno de los personajes más importantes de la cuarta temporada de, Narcos cuya fecha de estreno aún se desconoce. Leí libros y me puse a buscar en internet, descubrí blogs o noticias locales y la gente de la región tiene más información que a mí me servía, expresa. A pregunta expresa, dice no tener temor a que Narcos lo enfrenten. Su colega Joaquín Cosío ha dicho que tras el infierno, donde interpretó a El Cochiloco, en alguna ocasión un grupo de hombres le pidió se fuera con ellos, los reales, para conocer. El que tu trabajo llegue a tener ese nivel de penetración, que los malos te respeten por el trabajo que haces, habla que lo hiciste bien. Hay una identificación de muchos públicos, muchas personas, no tengo ningún temor, hago mi trabajo lo mejor que puedo y la gente dirá considera. Fuente, el universal. Fuente, el universal. Fuente, el universal. Fuente, el universal. Fuente, el universal.